Bien, pues este primer curso ha sido una diplomatura que empezaba este nuevo proyecto, el plan de estudios inglés, naturalmente todo va en inglés, y entonces yo he empezado con ellos este primer curso como especialista en danza clásica, para todas las clases de danza clásica, y en coreografía. Entonces yo estoy ocupándome más del grupo de danza, con 56 alumnos, y entonces estamos preparando todas estas piezas neoclásicas, también de carácter contemporáneo. Lo que tiene la escuela es que tiene una gran diversidad de estilos y de trabajos en relación al perfil del alumno actual y del mundo laboral, de cómo se está moviendo. Yo venía del Cirque de Solelles a Canadá, a Montreal, también voy a estar a la Escuela Nacional de Cirque y voy a tornar aquí, cap a Barcelona. y voy a ver una audición al carrer, que había unos papeles al carrer, y voy a ir a hacer audición. Todos los profesionales que estamos aquí trabajando para ello, lo que realmente estamos moviendo es para que cada vez esa enseñanza sea mejor, sea lo más completa posible, y que puedan salir a moverse a la profesión. Es una escuela internacional, no solo es por aquí a España, es por Londres, Broadway, Nueva York y toda Europa. Son los contactos los que nos hacen trabajar, y aquí son los mejores prácticamente. Los alumnos pues también se mueven en audiciones internacionales también que promueve la escuela, que se utilizan contactos, que se utiliza colaboración con otras escuelas y profesionales del mundo del espectáculo, y entonces esto hace que ellos tengan una visión más amplia y más abierta en ese sentido, que surjan oportunidades como en el caso de Joel, que ha encontrado este trabajo ya, ha hecho la diplomatura y que se va a la profesión ya. Arran d'estar aquí em van cridar per a una audición per a una agencia a Londres, des d'aquí i des d'aquesta agència que em van agafar, em van enviar a Viena a un càsting per flashdance, que ja havia passat moltes fases i només tenia que fer l'última audició, jo i un noi, que faltava un personatge. I vaig anar a Viena i em van agafar. I ara, just quan acabi d'aquí, l'11 de juny, me'n vaig a treballar a Viena, un musical. Els ballarins normalment surten a treballar a fora, a companyies de fora, i l'idioma que es porta és l'anglès, i aquí s'estudia tot en anglès. A les classes tot és en anglès, o sigui, t'has de posar les piles. Ha sido una experiencia de aprendizaje para todos, como hemos dicho antes, positiva, y que vemos unos resultados ahora ya para esta preparación del último espectáculo, que estamos muy contentos de haber conseguido. Y también hay un ambiente de los alumnos muy agradecido a lo que han vivido. Ha habido momentos duros, momentos más fáciles, difíciles, pero muy, muy positivos. Hervorment Gracias.